¿Qué tal? Estos no comen y en esta ocasión quiero hablar de los octavos de final de la UEFA Champions League, temporada 2023-2024. Solo considerando el estado actual de los equipos que participan, voy a decir mi predicción rápida. En el partido de Porto vs Arsenal, el momento de los Gunners es mejor. No solo son líderes generales, sino que están jugando un fútbol cada vez más compacto y maduro. Napoli-Barcelona es un partido muy complicado. Si en este momento tuviera que decidir por el mal momento del Barça y el Napoli no se queda atrás, quizás avanzaría el Napoli por un margen menor. Considerando que la mala racha del Barcelona para ese momento quizás no se haya terminado. En el PSG contra Real Sociedad, Real Sociedad es favorito. Paris Saint-Germain clasificó muy a fuerzas y yo veo al equipo vasco avanzando a cuartos de final. En el Inter Milan versus Atlético de Madrid, me encantaría por el equipo del Cholo Simeone. También es un equipo que ya tiene mucho tiempo jugando a lo mismo. Y el Inter, a pesar de que es líder en la Serie A, casi siempre le cuesta trabajo las rondas eliminatorias de Champions. PSV Eindhoven contra Dortmund, quizás me encantaría un poquito por el PSV porque el Dortmund ha sido muy gitano esta temporada y el equipo holandés podría dar la sorpresa. El Lazio contra Bayern Múnich, no hay duda, va a ganar el equipo alemán. El equipo italiano si logra dar la sorpresa sería algo demasiado inesperado. En Copenhagen contra Manchester City, es obvio, va a ganar Manchester City y es candidato favorito a meterse a la final nuevamente y quizás hasta ganar de nuevo por segundo año consecutivo. Y en el Leipzig contra Real Madrid, a pesar de la historia del Madrid y a pesar de que el Leipzig no tiene mucha historia, creo que puede dar la sorpresa porque es precisamente el caballo negro del torneo. Con la juventud de su plantilla podría dar la sorpresa. En el canto por el equipo alemán. Muchas gracias y hasta pronto.